Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, creo que no veo nada por acá, así que me vengo para acá adelante. Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, el diario de una jardinera. Y pues como ven, el día de hoy, creo que ya se imaginan sobre qué vamos a hablar, y vamos a hablar sobre mis hermosas helechos. Pues hace un año ya había hecho el trasplante, el mantenimiento de algunos de estos helechos, y ahora quiero trasplantarlos y hacerle mantenimiento junto a ustedes. Todo el cuidado en este proceso mayormente lo he hecho yo, pero hoy ya nos va a tocar hablar a profundidad de ellos. Así que, no esperemos más, ¡comencemos! Si me veo bien o se ve oscuro, porque veo que en la cámara se ve bastante oscuro, espero que no. Entonces, pues quiero comenzar primero con el que es para darle mantenimiento. Esto es el helecho de mi zona, este es el helecho rescatado, que hace dos años atrás la rescaté. Lleva bastante tiempo conmigo, quizás debería de estar un poco más grande, y pues por circunstancias no se ha dado. A ella la rescaté, yo pensé que por un momento que ya la iba a perder, felizmente no, no la he perdido, está muy bien. Ha crecido muchísimo a lo largo de este tiempo, y pues nada, me siento muy feliz de que este helecho esté así de grande. Pues todos los helechos ahora han crecido desde que yo me he mudado acá. Mis plantas se han arreglado un montón, que llevamos casi un año y medio en este lugar. Y mis plantitas se han hecho así de bonitas casi todas. Pues estoy muy feliz, muy feliz de verlas progresar cada año muchísimo más. Hoy día, pues quiero, de hecho, como trasplantar, quiero sacar nuevas plántulas de helechos, porque es bueno tener siempre dos de cada especie. Si una pasa, con una pasa algo, con la otra, pues ya vamos a tener cómo cuidar la especie en el jardín. Bueno, y lo primero que voy a hacer es retirar las hojitas, porque siempre se le caen las hojitas aquí. Ahí está. Como pueden ver, yo aquí tengo las hojas de los helechos en la base de los mismos helechos. Bueno, gente, yo no sé si todos compartan mi idea, pero siempre, siempre quito las hojas secas de los helechos y los pongo a su base para que se descomponga y esto sea, pues, el abono para su misma planta. Porque muchas veces ya me ha funcionado y es así como las corto y las pongo ahí en la basecita y se han secado y eso sirve de abono, porque ustedes saben que los helechos son plantas, pues, que crecen al borde de las acequias. Y cuando tú tienes unas plantas en tu casa, obviamente siempre tienes que asemejarte mucho al hábitat de donde proviene. Los helechos son unas plantas muy, pero muy agradecidas. Lo único difícil de los helechos es darle su riego por interdiario según tu clima. En climas más cálidos puede que necesiten agua todos los días, en climas menos cálidos, dos, tres veces por semana, etc. Como en el caso mío, que es dos o tres veces por semana. En temporadas de lluvia lo riego casi una vez por semana nada más y se mantienen muy bien y me crecen perfectamente. Bueno, pues, si tú quieres tenerlas al interior, también son unas plantas muy decorativas, cero flores, nunca les vas a ver flores a los helechos. Pero son plantas muy decorativas al interior y si la pones al baño, a lugares húmedos, muchísimo mejor. Puedes ponerlos a los balcones donde haya bastante sombra, no necesitan luz, sol directa. Hay helechos que se adaptan al sol, pero se ponen un poco amarillentas. Pero si no quieren correr riesgos, es mejor ponerlo al interior, donde haya un techito, donde haya humedad. Y si no hay esa opción de darle su humedad a la planta, pues hay unos pulverizadores de agua, unas maquinitas de pulverizadores de agua. Se puede poner eso o si no, rocear manualmente agua. No es recomendable poner donde hay calefacciones, porque el aire de la calefacción es bastante seca y eso puede dañar a la planta. Es mejor ponerlos a los lugares más frescos posibles y con eso te evitarás la pérdida de tus helechos. Cuando uno aprende el cuidado de los helechos correctamente, gente, tiene sus helechos por mucho tiempo. Y si las reproduces, con muchísima razón. Vean este helecho. Pues obviamente no tienen tantos y creo que todavía no voy a sacarle hijuelos a este helecho, porque no veo hijuelos por aquí o si ha tenido, pero se me ha secado en el momento que me fui de viaje dejándolas por cinco días. Desde entonces he aprendido que no debo dejar un helecho por tantos días sin agua. Ahora las dejo encargadas, las dejo con alguien para que me las pueda regar, sin caso llego a salir. Pero pues no es como si uno la cuidara, ¿verdad? Pues nada, eso le doy un alcance a este helecho. Solo le voy a añadir el sustrato, porque como ven no ha aumentado mucho. El helecho sí estaba aumentando bastante bien, pero como les digo, desde que me fui, desde ese entonces se redujo la cantidad de helechos por poco y pierdo mi helecho, gente. Por poco la pierdo. La verdad que hubiera llorado si es que hubiera perdido dos helechos. Una la perdí. El helecho Pluma de Indio la perdí, porque tenía una maceta bastante pequeña y la planta era ya demasiado grande. Y como no regué por cinco días, ya la encontré fatal. Entonces ya, ni por más que la regué, ya no se pudo recuperar, no se pudo hacer nada. Ahorita está como que sale un tallito, aún está viva. Pero pues sale, como que se muere, no sé qué le pasa. Pero ya no quiere vivir. Es muy difícil que retoñe después que todo se haya secado. Hay casos en las que sí se pueden recuperar, pero hay casos que ya no. Puede que sí y puede que no, pero igual es mejor no arriesgarse. Entonces, a esta suculenta, a este helecho ya le aumente bastante, bastante sustrato, porque necesito que esta planta esté llena de nutrientes para que pueda crecer y para que se pueda desarrollar correctamente. Como esta maceta ha sido bastante grande, es que hemos llegado a salvar este helecho. Porque si hubiera sido una maceta pequeña, no la hubiéramos podido salvar. Imagínense. Entonces, aún no llena, aún la maceta está bastante buena. No voy a sacar todavía hijuelo porque la veo que está un poco pequeña. Entonces, pues que aumente un poquito más. Y cuando trasplantemos de esta maceta, es el día cuando le voy a sacar mi fuego. Mientras tanto, es ahí que va a ir creciendo. Pues yo sé que estos helechos crecen muchísimo más en su hábitat natural. Pero lamentablemente, yo no puedo devolver esta a su hábitat natural. Porque, imagínense, porque hay gente que destruye, la destruye, la bota, la tira. Y pues como para ellos, pues nada pasó. Pero para mí, sí. Esta yo ya me encariñé. Yo ya no quiero botarla de aquí. Así que, por favor, no me pidan que devuelva a su hábitat. Porque no se puede, amigos. Aquí en la ciudad ya no se puede. Puede que lo lleve por algún lado perigüe. La fumigan con esas herbicidas y la secan. Así que, no, 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 por favor. Entonces, este es mi helecho. Chéquenla bien. Vamos a ver la próxima cómo me crece. Pero hasta el momento estoy satisfecha con su crecimiento. De no ser negligente. Quizás este helecho hubiera sido muchísimo más grande que ahora. Pues, gente. Una maceta adecuada para un helecho es una maceta de plástico. ¿Saben por qué? Porque si tú la pones en macetas de barro, las macetas de barro son de absorber mucho el agua. En el caso de las macetas de plástico, son macetas que mantienen bastante tiempo la humedad. Es por eso que no vamos a trasplantar ninguna en una maceta de barro. Esta es un helecho crestado, pero no me sé el nombre. Lo siento. No sé los nombres de los helechos porque siempre me venden y nunca saben los nombres. Así que yo cuando veo, no sé tampoco los nombres. Voy a ponerme a investigar y pues para decirles cuáles son los nombres de estos helechos. Esta ya es grande. El helecho pluma del indio que les comento estaba en una maceta así de pequeña y la planta estaba así de gigante. También hay pocas hojas que se han secado, pero fue rescatable. Y ahora que está mucho más grande, pues ya necesita un trasplante urgente. Ahora sí, lo que vamos a hacer es quitar todo esto. No, gente, esto está muy difícil. Yo no sé si voy a poder, no sé si voy a poder quitar. Vamos a aplastar. Y vamos a tratar. Ven, se dan cuenta que se ha venido muy bien. Es que ya va un año en esta maceta. Ya va un año que hemos hecho el trasplante de algunos de estos helechos. No quiero dañarla, por favor. No quiere. Está muy, pero muy difícil. Ay, por fin. Vamos. Ay, vean esto, gente. Vean esto. Está para aumentar más. O sea, quiere aumentar más, pero la pobre ya no puede porque la maceta está muy, pero muy estrecho. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es necesario trasplantar el sustrato. Debe ser más hojas secas. Y si tienen, si tienen sustrato de coco, también es muy bueno. Muy bueno. Pero, pues mayormente hojas secas y nada más. Si en caso no pueden conseguir el sustrato de coco. Con eso ellas son felices. Aquí está este helecho que acabo de quitarla. Miren cuántos, cuántas hojas me está saliendo. Lo único que necesita es más espacio para seguir creciendo. Vean esto. La cantidad de hojas que me quiere echar. Los helechos son las plantas más agradecidas que yo conozco. Y, pues, siempre van a ser muy agradecidas siempre y cuando las des un buen riego. Lo único más tedioso de un helecho es el riego, amigos. Porque el resto, ya, el resto es muy sencillo. Porque ellas crecen, se desarrollan rapidísimo. Y vas a tener un área verde espectacular en tu casa si tú llenas de helechos tu casa. Vamos a reproducir este helecho. Ven. Una así y ya. Listo para reproducir. ¿Sabían algo interesante de este helecho? Los helechos son plantas protectores que atraen la fortuna y abren el campo de la energía según la filosofía. Feng Shui. Bueno, si ustedes son creyentes de todo. Yo soy creyente de todo lo positivo. Ahora sí, por aquí vamos a poner el helecho. Que vean cómo queda. Se ve divino. Ahora que ya pusimos ahí, vamos a sacar todas las hojas viejas. Normalmente las saco cuando hay hojas secas. Ya la voy quitando porque tienen un aspecto bien feíto. Pero, pues, ahorita como estamos manteniendo a todos, es mejor sacar todas las hojitas viejas que parecen que ya se van a molir. Hay hojitas así. Vean esto. Bien feítas ya. Que ya están al borde de la muerte. Miren esa divinura, gente. Vean esto. Que está divino. Está hermoso. No tenía costal. Me traje un balde. El sustrato. Yo soy así, gente. Yo lo meto donde sea el sustrato y me traigo. Si encuentro el sustrato, por ahí. Sus hojitas, como siempre, lo voy a poner ahí. No sé si ustedes compartan mi idea. Pero yo las hojas de los helechos, gente, lo pongo ahí en su maceta. Ellas se secan. Le dan nutrientes a su misma especie. Y es así como yo la tengo así de bonitas. Siempre, eh. Miren, acá hay hojas de helechos secos. Y siempre las dejo ahí. Yo no las boto, no las llevo aún. A un compostadero. Las hojas de ellas, ¿no? Las hojas de otras plantas, sí. Pero de los helechos, no. Los helechos siempre se quedan ahí. Y se descomponen solas. Porque, como ustedes saben, los helechos mayormente viven de hojas. Y, pues, les está yendo bastante bien. No me quejo de ellas. Una que otra. Otro accidente me pasó. Los helechos son plantas que te van a durar años. Si es que la vas a saber cuidar. Y, pues, son muy, muy agradecidas. Ahí están. Miren. Vamos a plantar al esqueje que saqué. Y lo voy a plantar aquí en su maceta de su mamá. Ahora, gente, este es el helecho que me engañaron. Me dijeron que este era un helecho babilónico. Pero, vean esto, claramente no lo es. De estar bonita, está muy bonita. No me arrepiento de haberla comprado. Porque está una hermosura. Me creció muchísimo, muchísimo hasta el día de hoy. Y, pues, estoy súper feliz. Lo que sí necesita es que la trasplante urgentemente. Porque creció bastante, bastante. Lo quisiera poner en una maceta colgante. Pero, está muy grande para una maceta colgante. Y ya no tengo una maceta colgante más grande que esta. Así que voy a ponerlo en estas macetas grandes. Esta, en esta. Esta yo no sé si es de 5 litros o algo así. Está bastante grande. Así que me va a servir muy bien para ese helecho. Ahorita la mayoría de mis helechos están gigantes. Es difícil tenerlo en una maceta pequeña. Porque, en su centro, ya no retiene agua. Entonces, es necesario y de emergencia trasplantarles. Yo, en esta mesa, siempre hago un cochinero. Así que, ni me digan, gente. Yo hago un cochinero en esta mesa. Ahora sí. Y no sé cómo voy a quitar este balde de aquí. Voy a ver si lo puedo sacar. ¿Tu asa? No quiero perder esta asa de este balde. Porque me sirve de colgante, vean. Me sirve de colgante. Ahí está. Porque no tengo muchas macetas colgantes. Entonces, quiero aprovechar esta maceta. Uf, qué chévere. Ahí está. Lo quité. Ahora sí. Nos toca sacarlo de aquí. Gente, he estado viendo algunas cosas sobre los helechos. Algunos libros recomiendan trasplantar el helecho cada dos años. Pero yo, personalmente, recomiendo que trasplantes tu helecho siempre que esta la necesite. Por ejemplo, esta. Que pasó como unos ocho meses o algo así. Pero ya está más grande de su maceta. Entonces, obviamente, va a necesitar una maceta mucho más grande para que ella se pueda desarrollar. Y no podemos esperar hasta que pasen dos años y hasta entonces tu helecho habrá perecido, le habrá pasado algo, ya no tendrá nutrientes, ya no crecerá tanto como antes y mil cosas. Así que tú trasplantala cuando veas que tu maceta ya le queda chico a tu planta. Esa es la recomendación que yo te doy. Porque yo no espero que pasen los dos años porque es demasiado tiempo, creo yo. Y vean, aquí también saqué un esqueje más que la voy a poner aquí al lado de ella. Espero que no sea un inconveniente. Pero una vez que retoñen, me parece que voy a sacarla ya y las voy a poner por separado. Pero hasta el momento están bien. Vean que yo traigo sustrato en todo. Si es que me voy por el campo, yo me traigo sustrato en lo que encuentre. Y así que me traje en esta bolsa también. Este sustrato está bastante bueno, vean. Son puras hojas. Es casi más o menos igual al sustrato de la begonia. La begonia también necesita mucho sustrato de este tipo. Pero con más nutrientes. O sea, con un poquito más de abono, ¿no? Pero los helechos no son tan exquisitos como les digo. Son plantas bastante agradecidas. Son plantas que crecen muy bien con lo que le das. Las hojas secas son económicas los helechos. A mi parecer. Ok. Ahora vamos a poner esta por aquí. Vean que ya le queda muy bien esta maceta. Había personas en el video de hace un año que me preguntaron, me dijeron, ¿Qué pasa? Porque yo tengo un clima muy cálido. Lamentablemente en climas muy cálidos siempre tiende a deshidratarse muy rápido los helechos. Son bastante delicados para este tipo de climas de 30 a 27 grados. Pero si las tienes en un lugar húmedo como el baño. Los helechos necesitan mayormente un lugar fresco. No necesitan aire acondicionado como les vuelvo a decir. Entonces, pues, tengan cuidado con eso. Ahí está. Vean eso. Ahora lo único va a necesitar un riego. Sí o sí. Esta preciosura. Que vean que me traje esta hace 6 meses atrás. Pero no pensé que iba a crecer tanto. Ahora la he sembrado en una maceta de vidrio. Y no tengo idea de cómo la voy a quitar. Espero no dañarla. Y al parecer se va a quitar mucho más fácil de lo que me imagino. No voy a romperla. Tengo miedo, pobrecita. Ahí está. Listo. Esta las he sembrado en un poco más de tierra. La vez pasada que sembré. Este helecho creo que no tenía sustrato con hojas secas. Y las sembré en tierra. Y sí he puesto lodo su sustrato. Así que un buen momento para ella el trasplante. Por eso es que no se debe poner este tipo de plantas en tierra, gente. Porque se encharca demasiado. Y tampoco es bueno que se encharque. Lo ideal es que todas las plantas, sin excepción alguna, tengan drenada. Y buenos agujeros en la maceta. Lo único malo de estos sustratos es que al pasar los tiempos se disminuye bastante rápido porque tiene bastante hojaras. Pero, pues, como les digo, pueden darle un mantenimiento nada más como lo hemos hecho al inicio. Y evitar que el sustrato se disminuya por completo. La voy a reproducir. A todas vamos a reproducir en este video. Ahora sí, vean cómo le queda esta maceta. Ni le queda grande, ni le queda chico. Le queda justo al punto exacto. Ahora tiene espacio para crecer porque tenía un montón de hojitas ahí que venían, pero no podían por dónde salir. Porque el vidrio ya los estaba cubriendo demasiado. Y además, como el vidrio es transparente, pues, por ahí querían salir y no han podido. Pensaban salir, pues, porque pensaban que estaban viendo la luz. Los pobres. Qué bonito se ve. Y qué bonito el sustrato, ¿eh? Se ve muy, muy bonito el sustrato. Muy poroso. Muy suavecito. Y este sustrato yo sé que les va a ayudar muchísimo para que ellas crezcan. Yo siempre hago un cochinero, gente. Pero ya estoy acostumbrada. Como no tengo nada, esta mesa la barro y ya está. Esta sí, pues, que le está faltando mucho, pero mucho, este, agua. Ya está grande. A esta la dejé por unos días. Y no aguantó la sequedad también el sustrato. Para esto sí le va a quedar muy grande la maceta que le voy a poner. Pero quiero ponerle porque, miren, por aquí está aumentando un montón. Y además, para darles el mismo riego a todos. Ya que ahorita estamos trasplantando varios helechos. También para el próximo año para que podamos trasplantar casi al mismo tiempo. Esta yo veo que está aumentando muy bien. Así que no vamos a tener problemas. Entonces, voy a ponerle también en estas macetitas. Ya está. Ahora sí. Esta helechos, no sé si voy a reproducirla. También vamos a reproducir todas, ¿ok? Para tener de todas un poquito. Vean, ahí está. Una plantita. Para que cubra esta raíz que está encima. Porque ya las raíces se le ven. A la pobre se le están viendo las entrañas. Como también me encontré estos, que son palos secos, también me las cargué. Yo me cargo todo lo que encuentro. Voy a ponerlo ahí a los costados. Voy a ponerlo ahí a los costaditos. Porque siempre crecen en las raíces de los árboles. Entonces, pues, va a estar muy bien. Me siento súper, súper feliz al ver que mis helechos se están desarrollando bastante bien. Y, no sé. Me alegra muchísimo, gente. Me alegra muchísimo. Estaba muy afuera su raíz. Entonces, quería ponerle, pues, sustrato, más sustrato. Pero ahora sí, ya se cubrió la raíz. Y ahora quedó mejor. Está grande, pero no tiene muchas hojas. Pero estos sí son helechos gigantes. Eso es lo más interesante. Este es el único nombre que yo me sé. Este es el helecho babilónico. Esta yo lo sé porque siempre busqué el helecho babilónico. Y nunca la encontré, como les digo. Y me estafaron también. Pero ya, ahí está. Ya la tengo. A ver, vamos a ver si la puedo reproducir. Está bastante bien. O no sé si esto va a ser demasiado grande. O la pongo en ese balde que estaba la otra. En esta. Que también está bastante bien. Que es colgante. Mejor pongámoslo aquí. No quiero arriesgarme tanto. Este simplemente lo quité. Y ahora me toca devolver. Ay, no tengo fuerza para devolver. No puedo. Ah, listo. Ay, mi dedito. Se pegó. Ya. Para ella también usó un sustrato bastante feíto. Vean. Y ahí, pues, se acumuló. Ay, se enredó. Ay. Ay. Lo puse en mi pecho. A ver si puedo reproducir uno para ponerlo al otro, a la otra macetita. Ahí está. Ahí está. Acá tengo una. Ay, no. No, no, no hay. No. Todavía no hay. Así que, ni modo. No, no. Se puede todavía reproducir este lecho babilónico. Ven. Ven. Ahí está. Este lecho, sí. Pues, necesita una maceta de trasplante muy urgente. Porque a esta siempre le pongo trasplantando y siempre se va muriendo. Entonces, voy a ponerle una maceta súper, súper grande para que no le pase lo mismo. Vean. A esta nunca debe faltarle agua. Ella es la que requiere más agua de todos los lechos y no sé por qué. Sí, la más pequeña de todas. Las hojitas feas, lo voy a cortar. Siempre tengo el mismo problema con esto. Pero, vean, no sé. No se encharque el agua. Porque el sustrato es muy bueno. Si se preguntan que si esas hojas que estamos tapando se van a secar, probablemente sí, pero van a salir otras. Pero no tenemos otra forma de cuidarla. Trato de no aplastar mucho para no matarlas. Pero igual puede que se muera. Las hojitas vamos a esconderlas adentro. Y ahí está. Está bonita. Yo creo que puede crecer más. Esta es la última de lechos. Tiene un sustrato bastante feito. Así que la quiero cambiar sí o sí. Porque en ese sustrato es como que si se encarjara el agua y no me gusta. No quiero vallarla. Ahí está. Vean. Qué feo. Vean. Vean, este sustrato está bastante feo. Voy a tratar de sacarla. Porque esta es pura tierra y la tierra no es buena para ellos. Esta fue la última que trasplantamos. Quedó muy bien este culantrillo. No saben cuánto tiempo esperé para que esto estuviera así. Este también es un rescate. La rescaté. Y vean cómo está ahora. Está bonita. Pero no la he movido tanto a la raíz porque si la muevo ella es muy exquisita y se muere. Entonces sí le saqué el lodo que había ahí porque estaba muy enlodado. Por eso es que la tierra, el sustrato común no es bueno para ellas. Es mayormente las hojas secas. Vean, incluso hay hojas enteras. Y ellas las he puesto pues desde la vez pasada. Y me ha ido muchísimo mejor. Ninguna de ellas ha tenido tanto inconveniente. Pues obviamente no vamos a ponerle puras hojas así secas. Sino un poquito de combinadita con la tierra para que esta no se encharque demasiado. Tiene que tener bastante drenaje. Si la pueden poner tarulita mejor. Algún mineral para que drene. Muchísimo mejor. Para que no se les encharque nada, nada. Porque tampoco es bueno encharcarla, ¿ok? Bueno gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que les ayude en los consejos, tips de cuidado que les di. Y espero que les haya gustado este trasplante. No olviden suscribirse a este bello y hermoso canal. Y no olviden de dejar un me gusta que me estarían ayudando mucho. Y si les ayudó, dejen un comentario ahí abajo. Si tienen alguna pregunta, duda. Pues todo. Espero ahí abajo estaré leyendo todo, 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 todo y todos sus comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Los quiero mucho. ¡Chao!